Con ganas de que seas pa' mi Con ganas de que seas pa' mi Y bueno si tu quieres doy puesto pa' ti Sé que si, ya me necesitas la quita Para dejarte con ganas de que seas pa' mi Y bueno si tu quieres doy puesto pa' ti Sé que si, ya me necesitas la quita Para dejarte rojita, banquita, rojita, bonita Yo tengo lo que tu cuerpo necesita Yo soy duro el que te ha saturado Ese tono rubio, tu carita colorada Un, dos, tres, ya Baby yo desde la high te bajaba el estrés, ves? Otra como tú no iba pa' casa Y yo te explico la que hay No quiero que entremos en detalles Taura conoce un equipaje Que nadie se entere que te traje Conocí maquillaje, baby, tú te ves salvaje Dale, déjales tres veces Disfrutémonos tu vuelo en el American Express Baby, qué linda te vas Y como Manuel Verano, baby, una y otra vez Con ganas de que seas pa' mi Y bueno si tu quieres doy puesto pa' ti Sé que si, ya me necesitas la quita Para dejarte rojita Con ganas de que seas pa' mi Y bueno si tu quieres estoy puesto pa' ti Sé que si, ya me necesitas la quita Para dejarte rojita Y yo te doy lo que tu quieres Yo te doy lo que tú quieres De blanquita, de ganas la morenita Y sigo obsesionado con esa boquita Una diabla, yeah Me domina cuando baila Y su piel, yeah Y su piel, yeah Baby me dejaste loco desde la última vez Y solo quiero repetirlo una última vez, yeah Con ganas de tenerte pa' mi Y yo desde hace tiempo estoy puesto pa' ti mi baby Ella es mi blanquita, yeah Y yo la dejo rojita Para dejarte rojita Para dejarte rojita Yo soy duro el que tenga saturada Ese tono rubio, tu carita colorada Baby FB, en dos tres, ey Dímelo Haider, FB, ey Otra como tú no hay Otra como tú no hay Valderrama Brush No tengo tiempo It's coming, el alma No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Otra como túña